Se va cantando una nueva radiada, se va soñando la muria enamorada, se va soñando regresar. Aún no hay voz para la mar, cuando vayas, no se va a matar con el alma, este es la televisión. Vayas a ver compañero, como la vida le pasa, así con la chusa de un baño, o con la morra en la causa. Arda en ruedas los braseros, manos de brujas enteras, que el alma de Ramón Peña sigue viva en un paso vera. Y échele a su narita, que ahí frita gana el vagón, que cuando venga el amor, le vamos a prender chamada, le vamos a prender chamada, le vamos a prender chamada. Arda en ruedas los braseros, manos de brujas enteras, que el alma de Ramón Peña sigue viva en un paso vera. Arda en ruedas los braseros, manos de brujas enteras, que el alma de Ramón Peña sigue viva en un paso vera. Arda en ruedas los braseros, manos de brujas enteras, que el alma de Ramón Peña sigue viva en un paso vera.